El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 18 de Febrero Del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, Yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas Jesús explicó a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, Ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Padecer la muerte y resucitar al tercer día Luego le dijo a todos Si alguien quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz diariamente y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o acaba consigo? Palabra del Señor Hemos iniciado con toda la iglesia este tiempo santo de la cuaresma Hoy la liturgia pone ante nuestros ojos un hermoso texto del libro del Deuteronomio en el capítulo 30 Donde el Señor le recuerda a su pueblo antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida Les va a dejar claro la riqueza, la bendición y también el riesgo de la libertad Pongo ante ustedes vida o muerte Si eligen la vida es porque están dispuestos a cumplir mis preceptos y mandatos Vivirán y serán prósperos Pero si eligen la muerte es porque van a elegir a otros dioses y van a seguir sus caprichos y su querer Y no hay mi voluntad y tendrán la ruina Esa es básicamente nuestra experiencia Quien opta por el Señor siempre será próspero Al tiempo de Dios, pero siempre llegará la prosperidad Quien elige el camino del Señor y sus preceptos encontrará la felicidad Realidad que no consiste en nunca tener problemas, sino en la satisfacción interior Obviamente quien elige estar lejos de Dios y de sus preceptos Aparentemente tendrá triunfo, pero después el fracaso será terrible Fue la experiencia del pueblo y de los pueblos vecinos de Israel Por eso el llamado es hoy a elegir la vida Es decir, a elegir al Señor cumpliendo sus preceptos y mandatos Luego en el texto del Evangelio escuchamos en el capítulo 9 de San Lucas Dos elementos, el primer uno de los anuncios de la pasión de Jesús Les abre el corazón a sus discípulos diciendo Yo el hijo del hombre, voy a sufrir, me van a condenar, me van a crucificar Voy a morir, por el tercer día voy a resucitar Por la ciencia infusa que tenía Jesús, sabía cómo iba a ser su destino Y el tipo de muerte que iba a padecer Y como que descansaba contándoselo a sus discípulos Y lo segundo es que reta a los apóstoles a seguirlo bajo esas condiciones del Señor El que quiera venir conmigo, que haga este proceso Renuncie a sí mismo, cargue cada día con la cruz y después sígame Esos dos elementos son fundamentales La renuncia a sí mismo significa doblegar nuestra voluntad al querer de Dios Doblegar el orgullo, doblegar nuestro capricho, nuestro querer Por hacer siempre la voluntad de Dios Y cargar cada día con la cruz significa cómo el cristianismo Tiene necesariamente su dosis de cruz constante Una cruz que no buscamos nosotros, que no la inventamos Es una cruz que Dios pone en nuestro camino Y en su sabiduría sabe que somos capaces de sobrellevar Y hacer de esa cruz un elemento de salvación y de redención Y termina con un versículo que ha cambiado la vida De muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia Que hoy venganamos como santos A uno de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde su vida De qué le sirve a uno alcanzar todo lo que soñó y proyectó Si a veces por alcanzarlo puso en peligro la salvación No podemos arriesgarlo más por lo menos Este tiempo de cuarentena que sea un tiempo de elegir a Dios De elegir sus preceptos, de elegir la vida